Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ho, 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 oh Ho, 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 ho ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.